enfrenta la pandemia del COVID-19 y mantiene firme su esperanza de mejores días. Sin ninguna duda estamos abocados al debate y análisis de uno de los temas que más conflicto, incertidumbre y problemas ha generado, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, porque tanto el consumo como el microtráfico de drogas se han incrementado y hoy por hoy mantienen a toda la sociedad ecuatoriana en una suerte de expectativa y desasosiego, porque las soluciones adoptadas por el Estado han sido definitivamente insuficientes y los impactos que se advierten pueden ser más graves que lo que podemos suponer si no hacemos algo ahora de manera urgente para prevenir, evitar, para atenuar y para reencauzar comportamientos ciudadanos sobre el tema. En mi visión, señor presidente, y en la opinión de los legisladores que presentamos un informe de minoría del proyecto de ley en materia de este segundo debate, en realidad buscamos, y así propusimos en su momento, que se amplíe el análisis y debate en la comisión para que se revisen y mejoren algunos textos del articulado propuesto que permitan concretar una actuación efectiva de las autoridades locales como parte de un proceso de prevención usando las competencias y las posibilidades reales que tienen a su alcance para anticipar acciones que impidan, aminoren o simplemente interfieran en el círculo vicioso que genera el consumo y el microtráfico de drogas. Políticas de prevención que deben estar encaminadas en las orientaciones dadas por las oficinas de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito y que incluye una serie de medidas de precaución, intervención temprana, tratamiento, atención, recuperación, rehabilitación social, desde los enfoques de salud pública, derechos humanos y desarrollo humano para proteger a los ciudadanos de sus consecuencias negativas sobre una base no discriminatoria y de no estigmatización. Y nos preguntamos ¿para qué? Pues simplemente para cumplir a cabalidad nuestro cometido como legisladores y coadyuvar a la salud integral de nuestros niños, niñas y jóvenes y adolescentes que ante la pasiva e insuficiente intervención de las autoridades y de los organismos públicos al verse asediados por esos traficantes, por esos facilitadores, intermediarios o como quiera que se denominen, terminan incorporados en el consumo y la adicción, convirtiéndose en las inocentes víctimas de esos hechos ilícitos y claros en los sujetos que más tarde buscarán por todos los medios procurarse de la dosis que la adicción a la que fueron inducidos demandan para su organismo. En este punto, vuelvo a decir, señores asambleístas, que la existencia de la tabla de consumo sin duda favorece ese comportamiento y escuda, si se quiere, sin proponerse a esos facilitadores y expendedores de drogas que se camuflan en un espacio público y en las instalaciones privadas como tiendas, bares, discotecas, etcétera, para cumplir con sus fechorías y pesca indiscriminada de incautos consumidores entre nuestros niños, niñas y adolescentes. El articulado que proponemos en el informe de minoría, como puede apreciarse, recoge la mayoría de las observaciones que en este debate han propuesto y sugerido varios de los asambleístas de las distintas vacadas políticas y que amén de ideologías coinciden, como nosotros lo hacemos, en la necesidad de expedir normas ajustadas al texto constitucional y a la realidad local y nacional para asegurar la participación preventiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Los municipios pueden, a través de su normativa local, regular el comportamiento ciudadano en el uso de los espacios públicos, por ejemplo, y de esa forma, con controles adecuados evitar que en esos sitios frecuentados por las familias, por nuestros niños y jóvenes, el micotráfico expenda y se consuma drogas a vista y paciencia de todos. Pero también se puede regular, por ejemplo, la autorización y funcionamiento de locales comerciales, tiendas de abasto, bares, cantinas y discotecas para que no se registren ni operen en por lo menos un radio prudencial de varias cuadras a la redonda de los sitios en donde funcionan escuelas, colegios y universidades públicas o privadas. Y con este tipo de regulaciones de orden local, más la presencia de los agentes de control local, evitar igualmente esa actuación del microtráfico y el expendio y consumo de drogas. Finalizo esta intervención, señor presidente y compañeros asambleístas, enfatizando que en el proyecto que debatimos y con mayor certeza en el informe de minoría que presentamos, no solo se recogen las observaciones legislativas que fueron presentadas en el primer debate, sino también aquellas otras que en su momento y con antelación a este debate propusieron otros compañeros legisladores. Por lo mismo, y tal como sostenía el asambleísta ponente, al momento de la presentación del informe, al expresar su disposición y su confianza, porque en este debate se integran las propuestas y sugerencias legislativas que mejoren y complementen el texto articulado del proyecto de ley. Confío que se apoye favorablemente con el voto de los señores asambleístas el texto contenido en el informe de minoría, que recogen aquellas propuestas y sugerencias. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. La intervención de la asambleísta por Guayas Magda Zambrano, quien hizo algunas recomendaciones para el articulado que se está...